Hemos dado cuenta clara que desde el gobierno que hoy me honro presidir un gobierno presente hemos podido generar un gran trabajo sin distintos partidistas y así lo hemos hecho con el presidente Eduardo Rivera Pérez que con quien hemos conectado y generado condiciones muy importantes sobre todo en tema de gobernabilidad y en tema de seguridad siempre con un gran respeto y los dos anteponiendo intereses personales o partidistas siempre viendo por el interés superior que se llama ciudadanía, que se llama gente y muestra de ello es que hemos logrado transitar durante este año sin que la pasión política vaya por encima de nosotros sino con la objetividad clara y precisa de cumplir el objetivo que tenemos de servirle a la gente y yo lo quiero decir con contualidad, esa es la visión de Andrés Manuel López Obrador trabaja para todo el país, sin distingo de estados y a veces les va mucho mejor, hay quienes no tienen la misma condición de colores políticos porque la muestra es muy clara, todos somos mexicanos, todos somos poblanos y tenemos que generar unidad por eso para mí es tan importante estar hoy aquí en la central de Abastos en donde quiero pedirles a los comerciantes que hagamos equipo que les cierremos la puerta a la delincuencia, que trabajemos juntos por un estado más seguro por una puebla capital más segura, pero que tiene mucho que ver con todos ustedes porque si juntos hacemos un frente jamás la delincuencia podrá entrar si juntos hacemos un frente ustedes podrán ser una de las zonas comerciales más seguras de nuestro estado lo tenemos que hacerlo juntos su voluntad de ustedes es férrea y el respaldo del gobierno del estado y del gobierno federal junto con los gobiernos municipales tiene que dar resultados y los resultados tiene que ser el progreso del pueblo muchísimas gracias